Jueves 27 de julio, desde el puesto de comando de la Gobernación del Estado portuguesa, el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, en el seguimiento del desarrollo de las ondas tropicales en el territorio nacional. Para el día de hoy jueves, no tenemos ondas tropicales que atraviesen nuestro territorio. La onda tropical número 23, aún sobre el océano Atlántico, en las próximas horas, exactamente para el día de mañana, puede estar llegando por el exequivo. La zona de convergencia intertropical permanece muy activa en su dinámica, generando nubes de alto desarrollo, las cuales pueden estar activando algún tipo de actividad lluviosa de intensidad variable en el estado portuguesa. Para el momento, no tenemos lluvias ni precipitaciones en el estado, sin embargo, los acontecimientos del día de ayer fueron producto de lluvias acaecidas en estados vecinos, las cuales alimentaron esos principales ríos del estado, teniendo unas afectaciones de manera temporal, que para el momento ya se encuentra todo en perfecta normalidad. El Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, en su dinámica en los constantes recorridos bajo las instrucciones del Gobernador Primitivo Sedeño.